Muy buenos días, es un gusto acompañarlos en este inicio de semana. Arrancamos con detalles meteorológicos. Después de días calurosos que hemos estado presenciando, esto persiste para estos siguientes. Así que preste mucha atención con esta onda de calor, este sistema de alta presión, la cual genera estas condiciones de altas temperaturas, escasa nubosidad, también escasas precipitaciones, si acaso en partes altas, sobre todo en zonas montañosas, algunos chubascos muy ocasionales y aislados en puntos del centro del país. Mientras tanto, el día de hoy tenemos 24 grados. Así arrancamos en esta mañana y le damos la bienvenida a la máxima durante la tarde. Estamos hablando de 35 grados. Un día caluroso que hay que tener en cuenta recomendaciones y también con este ambiente bochornoso, con ese 10% de humedad que se presenta en la región, también puede sentirse un poco incómoda. La sensación por la tarde y ya durante la noche, 29 grados, baja la temperatura, pero sigue siendo una noche cálida. Así le damos la bienvenida a los siguientes días, que por si fuera poco, si usted cree que el día de hoy va a ser caluroso, vea nada más. De caluroso nos vamos a jornadas calientes. 39 grados como máxima para este día martes y ya para los días miércoles y jueves, 42 a 45 grados. Bien importante seguir al pendiente de actualizaciones a lo largo de esta semana, porque después de los 45 grados, como lo es comúnmente, aumenta la temperatura antes de que cambie un poco la situación. Llegan precipitaciones, un ligero frente cambia para los 33 a 30 grados, viernes y sábado. Así que llega el fin de semana y nos despedimos del calorcito, le damos la bienvenida a las precipitaciones en un 50 a 40%. Importante reducir actividades al aire libre a partir del día de hoy, el día de mañana, donde ya nos acercamos a los 40 grados, conservar muy bien sus alimentos, proteger a su mascota, no hay que olvidarla durante estos siguientes días, actividades al aire libre, también evitarlas, hidratarse muy bien, protector solar, hay que estarlo reaplicando cada dos horas, atender adultos mayores y también muy al pendiente de los pequeños. Y sobre todo, también recuerde, es muy peligroso estar dentro del automóvil con este calor, ya lo sabe, la temperatura corporal puede ser de 43 grados, pero dentro del automóvil y la temperatura afuera, aunque sea diferente, se va calentando cada vez más, que puede llegar hasta los 60 grados, con la combinación de ambas temperaturas, la corporal y la exterior. Así que al pendiente también con esta situación y precaución, también con avisos de las autoridades. Mientras tanto, para puntos del norte, 24 a 25 grados, Anáhuac, Lampasos, Bustamante, Agualeguas, se eleva ya desde esta jornada hasta los 37, 38 grados. Caluroso inicio de semana también para Sabinas Hidalgo, 24 con 37, 38 para martes. Y vean nada más, jueves, 46 grados. La temperatura se va en aumento a lo largo de estos próximos cuatro días. Y también en puntos del sur, tenemos ya desde los 34 hasta los 36 grados. China, Cadreita, también Santiago, Montemorelos, incluso Galeana y Doctora Arroyo, que suelen ser un poco más frescos. No hay excepción en cuanto a estas condiciones. Mientras tanto, en Linares, de 24 hasta 36 grados. También caluroso, desde los 40 hasta los 46. Hasta el jueves hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones que ya comentábamos. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta el día de mañana por la noche, 9 con 21 minutos. Le damos ya la bienvenida a una luna nueva. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Pero le quiero recordar que el día de hoy es el último día de la venta especial en Del Sol. Aprovecha para comprarle el regalo a mamá. Que no se te olvide. Encontrarás súper descuentos como 2x1 en ropa interior Carnival y Lady Carnival. 50% en la segunda prenda de ropa, accesorios y zapatos para dama. 30% en todos los cosméticos Maybelline, L'Oreal y Revlon. Además, precios especiales en pantallas Pioneer. En fin, todas estas promociones y muchas más. Solo hoy en tu tienda del sol puedes encontrar ropa espectacular para el regalo a mamá, como este pantalón que está súper bonito y tan solo me costó 299,90. Y recuerda, usando tu tarjeta de cliente frecuente obtienes un 10% adicional en dinero electrónico en ropa para dama y en artículos para el hogar. Hasta aquí la información. Que siga teniendo excelente inicio de semana. Éxito y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!